El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia Vázquez. Muy buenos días a la audiencia que tenemos a través de ORT Noticias y desde Área de Meteorología lo informamos. Primeramente, para anunciarles que no hay ciclones tropicales en el Atlántico, Mar Caribe, Golfo de México, no hay ciclones en el Atlántico en este momento. En el Pacífico Norte Oriental tampoco hay ciclones tropicales. En el Pacífico Norte Central tampoco, bueno, no hay ciclones tropicales. Esto es por lo pronto, está quieto, está tranquilo. Vamos a ver qué más es lo que tenemos para la próxima semana. Por esta semana no se va a mover ningún fenómeno meteorológico de esa grandeza, de esa naturaleza. Bueno, vamos ahora que el Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima con ORT Noticias para este martes trece de octubre y de acuerdo con la dependencia del Frente Frío Número Seis se localizará sobre el noreste del territorio nacional, donde estamos hablando de Tamaulipas y Nuevo León e interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del Golfo de México ocasionando potencial de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, y Oaxaca subrayamos aquí la actividad eléctrica en Tamaulipas por lo que pueda llover hoy por la tarde y noche y mañana por la madrugada, mientras que la onda tropical número cuarenta recorrerá al sur y centro del país. Esta, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, provocará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre las regiones, además del suerente mexicano con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo, por su parte la zona baja, la por su parte la zona baja presión con potencial ciclónico se localizará al sur de las costas de Baja California, sur ocasionando lluvias en el noroeste y en el occidente también. Finalmente se mantendrá ambiente frío por la mañana con temperatura mínima por debajo de los cinco grados y heladas matutinas en zonas altas de la mesa del norte y mesa central. Así es que estas son de momento las las condiciones que guarda la República Mexicana. Vamos ahora a regresar a la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria, para informarlos sobre las condiciones que el día de hoy tendremos para Ciudad Victoria. De momento cielo parcialmente nublado, claro está ya el cielo, bastante iluminación, pero tenemos que decirle a ustedes que la temperatura de momento son veinticuatro grados, veinticuatro grados ya casi tirándole a veinticinco, veintiséis grados. Es el bochorno también si usted siente calor, es el bochorno que le está dando porque este es la sensación térmica también la que cubre gran parte de nuestro cuerpo y la temperatura máxima el día de hoy será de treinta y cuatro grados con sensación térmica de treinta y seis, pero aquí sí subrayo y lo hago explícito de que este el viento del norte, no oeste de diez kilómetros por hora, a eso de las catorce horas se adelantará para para la temperatura máxima que comenzará a las dos de la tarde también. Bueno, entonces tendremos ahí viento contra sensación térmica y el viento nos tendrá que mitigar la sensación térmica para quedar en treinta y dos grados como es el termómetro que va a indicar y marcar que la temperatura máxima a las dos y media de la tarde de treinta y dos grados. Hoy comienza a anochecer a las diecinueve horas con once minutos siete once. Mañana comienza la iluminación a las siete horas con treinta y tres minutos. El pronóstico del clima para el día de hoy en el día, perdón. Y por la noche tendremos, bueno, sí, tenemos cuarenta por ciento de posibilidad de lluvia por la tarde. Aquí en Victoria, posibilidad de lluvia cuarenta por ciento. Tenemos también tormentas dispersas a partir ya de la noche, o sea, de las nueve, diez de la noche. Tenemos tormentas dispersas en un cincuenta por ciento. La temperatura para dormir a gusto serán veinticinco grados, ¿Eh? El viento lo tendremos del oeste a noroeste con tres kilómetros por hora. Bueno, ahora sí prepárese para que si gusta usted hacer anotaciones para que esté bien informado, como quiera, cargue con su paraguas. Hoy lo puede necesitar si es que usted anda en la calle, o perdón, mejor dicho, usted anda por de manera citadina, ¿Verdad? Caminando o anda en su vehículo y le va a sorprender la lluvia, cargue con su paraguas, es buena previsión. Bien, para mañana miércoles y jueves tenemos muy poca posibilidad de lluvias, ¿Eh? El viernes tenemos veinte por ciento, el sábado tenemos veinte por ciento para tormentas por la tarde, y el domingo pues tenemos apenas diez por ciento para que pueda llover. Vamos a ver cómo estar perdón miércoles y jueves súper soleados y parcialmente nublados el cielo, viernes parcialmente nublados, sábado muy soleado, y domingo soleado, así de de fácil se va el clima, pero vamos ahora con las temperaturas miércoles que nos espera para mañana. Mañana como temperaturas máximas tenemos treinta y tres para mañana, treinta y cuatro para el jueves, aquí hay descenso de temperatura para viernes y sábado, y hasta el domingo. El próximo viernes tenemos dieciocho grados en la temperatura mínima, sábado diecisiete y domingo diecisiete también. En las temperaturas máximas, veintisiete para el viernes, sábado veintinueve, ya el domingo, treinta y dos grados, comienza la efervescencia calorífica de una vez más aumentar sus grados de treinta y tantos grados, pues de treinta y tantos, ¿Vale? Tenemos también que hay la Tamaulipas, sobre todo a la frontera, a la frontera Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo. Aquí tenemos en Nuevo Laredo pocas posibilidades de lluvia, pero Reynosa, Matamoros, tienen veinte por ciento. Vallehermoso, en tormentas, con descargas eléctricas, tiene sesenta por ciento. Río Bravo, con cielo parcialmente nublado, tiene, Río Bravo tiene sesenta por ciento también, caray. Bueno, Nuevo Laredo irá con las temperaturas máximas, Laredo treinta y cuatro, igual que Reynosa treinta y cuatro, Matamoros y Vallehermoso con treinta y dos grados, Río Bravo con treinta y cuatro grados, las temperaturas máximas, veintitrés, las temperaturas mínimas. En Soto, la Marina, está reportando Undio Hernández, veintiséis grados de momento, hay tormentas dispersas en sesenta por ciento el día de hoy por la tarde, en Soto, la Marina, treinta y tres la temperatura máxima, veintidós la mínima. Ciudad Mante, hoy tendría treinta y dos grados como máxima, veintidós la mínima, pero Ciudad Mante tiene, tiene setenta por ciento para que llueva a través de tormentas. Tampico, Madero, Altamira, se va con noventa por ciento para tormentas con descargas eléctricas, ¿eh? Está, eh, Tampico con veintiocho grados la máxima, veinticuatro la mínima. En la ciudad de Monterrey, la Sultana del Norte, tiene treinta grados de temperatura máxima, diecinueve de la mínima, con cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Monterrey, ¿eh? En la ciudad de México vuelve a las tardes tormentosas con descargas eléctricas, y tendrá lluvias en un setenta por ciento hoy por la tarde, con veinticinco grados la temperatura máxima, doce la temperatura mínima. Tenemos que ir al altiplano de Tamaulipas, donde la vida es, pues, fresca, agradable, de once grados para Miquihuana, Bustamante trece grados, por supuesto que estoy hablando de temperaturas mínimas, pero ¿sabe qué? En Miquihuana y Bustamante de veintitrés grados las temperaturas máximas va con lluvias en un cuarenta por ciento. Para tormentas, Palmillas, Tula y Jaumave, el cuarto distrito, con sesenta por ciento en la posibilidad para tormentas, ¿eh? La temperatura para Palmillas, dieciséis, Tula, dieciséis, y Jaumave, dieciocho grados, son veintiséis grados las temperaturas máximas. En el sur, a través de la Chabela de Ciudad Mante, ahí nos escuchan en Lleras, Ocampo, Gómez, Farías, González, Antiguo, Morelos, y Chicotencal, hay sesenta por ciento para Lleras para que continúe lloviendo, Ocampo, cuarenta, Gómez, Farías, también cuarenta por ciento, González, treinta, Antiguo, Morelos, cuarenta, y Chicotencal, treinta por ciento de los porcentajes para que pueda llover. En estos municipios, treinta y dos grados para Yera, treinta y uno para Gómez, Farías, Yocampo, treinta y dos para González, Antiguo, Morelos, treinta y uno, y Chicotencal, treinta y tres. En el norte, San Fernando, Basolo, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Barretal, Padilla, y Güemes. Aquí hay lluvias en un cuarenta por ciento, estos municipios tienen la oportunidad de que llueva para la agricultura. San Fernando, treinta y dos, a Basolo, treinta y tres, Jiménez, treinta y dos, San Carlos, treinta y dos, Hidalgo, también, Barretal, treinta y tres, Padilla, treinta y cuatro, y Güemes, treinta y tres grados. Son las temperaturas para el norte de la república, bueno, del estado de Tamaulipas. Aquí lo dejamos ya con esta información, área de meteorología de ORT Noticias, que dirija y conduce Claudia Vázquez, con quien regreso inmediatamente. Claudia, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Heleno Bojel. Ahí tiene usted los detalles acerca de las condiciones del clima para las próximas horas.